Hola amigos, tal y como habíamos anunciado, tenemos el placer de recibir en el espacio estelar del día, para compartir un cafecito que ya está humeando y oliendo, tenemos aquí a Servio Tulio Castaño Guzmán, que es el Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Finjus. Muy buenos días Servio Tulio, salud. Salud, y voy a comenzar con un tema que no es el de la entrevista, pero que le interesa yo diría que a prácticamente todos los dominicanos. Gracias. Y es el estado de salud de tu hermano, el doctor Julio Amado Castaño Guzmán, Rector de UNIVE y Presidente del Patronato del Hospital General Plaza de la Salud. ¿Cómo está tu hermano? Bueno, afortunadamente evolucionando satisfactoriamente. Gracias a Dios ahí no va a haber ningún tipo de lesión. Qué bueno. Qué buena noticia. Sí, así mismo es. Y ya lo que vendría es terapia, como es normal en estos casos. Pero la verdad es que estamos muy dentro, ¿verdad? De lo que cabe. Estamos contentos de cuál ha sido la evolución que él ha tenido. ¿Él está consciente? Totalmente consciente. Qué bueno. Inclusive haciendo ejercicio y hablando dentro de lo posible y comunicándose con cada uno de nosotros. Tú sabes que nosotros somos muy unidos como familia. Muy unidos. Y yo soy el más joven, imagínate tú. Entonces, gracias a Dios, nada, todos estamos alrededor de él, esperando que él supere todo eso, como será, sin lugar a dudas. Qué buena noticia. Qué bueno. Lo grande es que desde su habitación, él está trabajando. No me digas. O sea, la recuperación ha sido tan rápida. Pero a lo mejor a través del iPad, dando instrucciones, en la universidad, en la misma plaza de la salud. Dice mi hermano Julio César que con Julio Amado no hay quien pueda, sin lugar a dudas. Pero eso probablemente sea muy bueno. Sí, sí, sí. Que esté trabajando. No, no, además de que tiene buen ánimo, buen carácter y tiene disposición. Él es médico. Sí. Y él está muy bien, él está muy consciente de qué fue lo que pasó. Sí. Y nada, y se está de una u otra forma, él mismo, dando su terapia también. Bueno, pero entonces yo creo que. Estamos muy contentos dentro de lo que fue el cuadro, honestamente hablando. Es válido. Ahora, lo que es la vida, ¿eh? Un fuerte abrazo. Una persona con una disciplina. Claro. Como somos nosotros, ustedes nos conocen desde hace muchos años. Sí. Sí, sí. Con una disciplina increíble, que hacemos ejercicio, que llevamos una alimentación ordenada, en fin, tenemos vidas ordenadas. Sí. Cosas que pasan. Seguro. A él fue quien le tocó. Bueno, pues, pronta recuperación para el doctor Julio Amado Castaños. Muy querido por nosotros, realmente, y esperamos que tenerlo pronto por aquí. Y por mucha gente que le agradece. No, es increíble. Porque él ha intervenido. Bueno, yo conozco un caso reciente de una vida que se salvó por su intervención. Y él no dice nada. No, no. Porque la cosa no se... No, no. Exactamente. Las obras no se comentan. Bueno. Bueno. Acabamos de celebrar el día 7, el Día del Poder Judicial. Así es. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, pronunció su primer discurso como presidente y mencionó varios problemas o varios temas que él dijo retos que tiene la justicia, la mora judicial, el control de las audiencias por los jueces para no dejar que los abogados, ¿cómo era que le decían eso? Sí, los chicaneros. Los chicaneros, sí. Sí, porque los jueces son también responsables de todo lo que ha venido pasando. Sí, es decir. Han sido muy permisibles. Los incidentes. Antes le decían los incidentalistas. Es decir, aquellos que pueden prolongar hasta el infinito un proceso judicial cuando el juez tiene, como dicen ustedes los abogados, la policía de la audiencia. El caso emblemático es el caso del hijo de Negover. Eso no tiene madre. Ese fue el caso emblemático. El asesino. Ese fue el caso. El asesino mantuvo ese caso ahí hasta que le dio la gana. Ese es el caso, el ejemplo de cómo se comporta muchas veces la justicia penal frente a los casos que se le someten. O sea, una cosa increíble. Y los otros dos temas, para que después lo analicemos uno a uno, fue el presupuesto de la justicia. Así es. Que dijo una novedad. Dio un dato novedoso. Dijo que el presupuesto no es insuficiente, que es mal repartido que está. Eso es una novedad. Y, finalmente, lo que él no dijo. Cuando habló de los retos de la justicia, no habló de la dependencia de la justicia. Obviamente, él mismo no lo puede decir. Él viene al Comité Central. Sin embargo, transversalmente, él tocó el tema. Él tocó el tema. E inclusive, él ha tomado algunas medidas que van en esa dirección. Que la gente no ha medido el impacto de esas medidas. Ha tomado buenas medidas. Sin lugar a dudas. Bueno, él es un técnico. Cuando tú analizas transversalmente el discurso, el discurso es un discurso eminentemente técnico. Luis Henry Molina es un... Administrativo, sobre todo. Sí, no. Él es un técnico. Acuérdese que él viene de haber sido el director de la escuela en la primera ola de las reformas judiciales. Sí. Que resultó ser exitoso. Sí, sí, sí. Él se va y sale del sistema cuando la reforma comenzó a agotarse. Esa es la realidad. Y entre entonces en esta etapa. Ahora, vamos por parte. Lo del amor a judicial. Él venía haciendo una serie de reuniones, inclusive en la que participó la Fundación de Institucionalidad de Justicia. y otras instituciones, universidades, connotados abogados. Ahí tuvimos Pancho Álvarez, tuve yo y otras figuras del derecho. En donde él estaba haciendo un levantamiento de cuáles eran las deficiencias. No solamente desde el punto de vista administrativo del Poder Judicial, sino también desde el punto de vista de lo que es el desempeño, desde el punto de vista de lo que es, por ejemplo, el ejercicio de la profesión, y él hizo un levantamiento. Es decir, él tiene un diagnóstico. ¿Qué hace? Sobre ese diagnóstico, él entonces diseña un plan que ya comienza a aparecer en la página de la Suprema Corte de Justicia. Y él define varios ejes. El primero es el de la bendita mora judicial. Que él dice, bueno, nosotros tenemos un problema que se ha venido denunciando históricamente. El problema es cómo vamos a abordar, darle respuesta al tema. Y él ha planteado, en principio, una estrategia que va en la siguiente dirección. Él dice, mira, nosotros tenemos tribunales que no trabajan y hay otros tribunales que están totalmente abarrotados de casos y que no dan abasto. También nosotros tenemos y vemos que jueces de paz, jueces de primera instancia, jueces de corte, hay un problema de carga, de distribución de los casos. Vamos a tratar de crear un mecanismo para nosotros entonces distribuir de manera equitativa. O sea, jueces de corte que puedan conocer audiencias, pero en primera instancia. Que después, posteriormente, no sean los que conozcan en apelación las apelaciones. O sea, ese mecanismo lo está diseñando los fines de ver cómo puede darle respuesta al problema. Sí, porque el cúmulo obviamente está en primera instancia. En primera instancia. Porque a la corte de apelación llega mucho menos casos de los que ya se deciden. Sí, pero mira qué está pasando. Ahí viene otro dato que él, sobre la base del levantamiento, él identifica. Por ejemplo, yo soy miembro del Consejo Nacional de la Defensa Pública. Que tú sabes que conoce más del 70% de los casos que se le someten al sistema penal. Para que ustedes lo sepan. O sea, menos de 300 defensores conocen de los veintitantos mil casos que se le someten al sistema penal. Conocen el 70% de los casos. Oigan eso. Y somos 60 mil abogados que habemos en el país. Pero menos de 300 son los que conocen el 70% de los casos que se le someten al sistema penal. Pero, ¿qué está pasando? Que los defensores, esa ha sido una práctica, apelan todas las sentencias de primera instancia. Y no necesariamente usted tiene tampoco que apelar lo que en primera instancia se conoció. Claro, siempre preservándole el debido proceso. Eso está muy bien. Pero hay casos que independientemente de que tú lo apeles, tú sabes que van a confirmar la decisión. O sea, ese es otro dato. Entonces, él comienza a tener esa visión. Y obviamente el problema de la mora también tiene que ver con los niveles de permisibilidad que han tenido muchos jueces con relación a los casos que conocen. Fíjate que estábamos hablando del caso del hijo de Jordi Vera. O sea, estamos hablando del hijo de Nigro Vera. Sí. Uno de los abogados más emblemáticos de este país. Que todos los abogados. Respetado por todo el mundo. Y que toda la sociedad dominicana respeta y lo tiene como un símbolo. Respeto que se ha ganado durante toda una vida. Bueno, esa es la realidad. Pero fíjate que a este señor, que se supone que pudiese decirse que tiene por lo menos la influencia del prestigio que se ha ganado. Oye, el caso duró casi cinco años en primera instancia. Sí. ¿Tú sabes cuánto dura promedio un caso penal en primera instancia? De tres a cuatro años. Eso no tiene más. Pero es que eso no puede ser. Y todo eso es sobre la base de reenvíos. La falta, por ejemplo, de notificación. Luis Henry está tratando de crear un mecanismo en donde real y efectivamente sea efectiva la citación entre las partes. La citación, por ejemplo, al imputado. Tratar de ver de qué forma, de manera electrónica. ¿A Marino Zapete la defensa de la hermana del procurador no lo citó? Ah, bueno. ¿Es para la primera audiencia? Entonces, aquí hay que crear un sistema en donde el propio tribunal, de manera, yo te diría que automática, sitia las partes, ya sea de manera virtual. Y en eso él cree muchísimo. Esa es la realidad. Tú hablabas de la independencia. ¿De eso no habló? Sí, pero cuando tú lees el discurso, transversalmente tocó un punto que sí tiene que ver con la independencia. ¿Cuál es? Tú sabes que históricamente los abogados, cuando concluye un caso o cuando un juez está conociendo su caso, los jueces recibían a las partes de manera indistintamente. Por ejemplo, si yo era parte de un proceso, yo iba a hablar con el juez. Es sobre el caso, eso es una realidad, eso lo sabe todo el mundo. Lo cual es una barbaridad. Y lo hacíamos todos los abogados. Él prohibió eso. Él prohibió eso. Por ejemplo, si tú ves cómo se conduce un juez en cualquier país del mundo, el juez para hablar con una de las partes tiene que citarla a las dos partes. Claro. Y generalmente lo hace en el mismo tribunal, no en el despacho. Exacto. Cuando lo hace en el despacho, lo hace con la presencia del Ministerio Público, inclusive. De todas las partes. Sí. Y generalmente, para lo que convoca el juez es para algún aspecto del proceso que él entiende que está tentando contra el mismo. Y no porque una parte quiera hablar con él. No. Exacto. Eso es lo prohibido. ¿Qué pasó eso como consecuencia? O, el colegio de abogados se quejó. Ah, sí. Claro. Que cómo era posible que a los abogados se les dejara el derecho. Pero en qué país del mundo un abogado que lleva un caso está tratando el caso con el juez de manera privada. Fuera del tribunal. Fuera del tribunal. Sí. ¿Tú estás entendiendo? Claro. Y eso de una u otra forma fortalece por lo menos la independencia funcional del juez. Sí, pero no la independencia política, que es a la que yo me refiero. Bueno, sí. Ahora, todo esto es un proceso. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando contigo una propuesta que va dirigida a los candidatos. Fíjate que generalmente los presidentes de la Suprema Corte de Justicia no vienen de la carrera. Eso ha sido la constante. Sino que generalmente vienen o de la academia o de la política. El mismo caso de Luis Henry fue un presidente de la Suprema Corte de Justicia que viene de la política. Obviamente, este señor tiene una visión técnica de lo que es el Poder Judicial. Quizás valdría la pena más adelante que el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia venga de la carrera. Todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia deberían hacer de carrera, por Dios. En principio. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Eso está muy bien. Pero los jueces también tienen que entender que nunca se lo han creído. Porque nunca se lo han creído. Y esa ha sido una crítica frontal que nosotros como fundación le hemos hecho a los miembros del Poder Judicial. Que ellos son un poder. Sí. O sea, ellos nunca se han creído que son un poder. Ajá. Ellos siempre se han creído que son como una especie como de órgano administrativo, digámoslo así, de los demás poderes del Estado. Y hasta que los jueces no entiendan que ellos son un poder, bueno, van a tener ese tipo de ambivalencia y muchos de ellos ese maridaje con el poder. Esa es la realidad. Servio, vamos a pedir un espacio para hacer una pausa. Y cuando regresemos, me gustaría que aterricemos con algunos temas que tenemos pendientes en este momento en la República Dominicana. Feminicidios, embarazos en adolescente, menores, incurriendo en casos de violación como nosotros hicimos una propuesta que publicó la prensa. Bueno, iniciamos el año con una serie de feminicidios que alarmó a la población dominicana, cuatro el primer día del 2020. Y eso trae nuevamente la discusión sobre qué tenemos que hacer con los casos de violencia hacia la mujer, qué es lo que está pasando con el sistema de justicia. El seguimiento a la situación de San Pedro de Macorís con el caso de Aníbal González donde se detectó posibles actos de corrupción visculados con el Ministerio Público especializado en la protección de la mujer. Con la judicatura. Entonces, quisiera tener la visión de Finjus con relación a acciones desde el Poder Judicial que se pueden emprender para disminuir los casos de feminicidio y para tratar este tema en la República Dominicana. Que he dicho sea de paso también el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Se refirió al tema. Sí, se refirió al tema. Se refirió al tema. Pero, ¿qué pasa? Aquí el Ministerio Público, nosotros propusimos el año pasado, como política de Estado, se prohibieran los acuerdos. Claro. Como una política de Estado. Claro. A fin de cuentas, quien lo promueve es el Ministerio Público. Y si como política de Estado usted prohíbe eso, ya usted está resolviendo parte del problema. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque una persona que trata de matar a su pareja, oye, en principio eso es una tentativa de homicidio. Eso no es de que intento de... No, 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 no. Hay una tentativa. Más aún cuando muchas veces casi habían dejado hasta por muerta a la mujer. Como el caso de San Pedro. Los dos casos de San Pedro. Y en ese caso, evidentemente, de que ahí se reflejó muchas irregularidades en ese proceso. O sea, que hay medidas que tú puedes tomar como política de Estado. Primero, prohibir eso. En los casos de feminicidio, miren, se está dando una situación en el país, hemos visto que esto ha debordado el sistema, vamos a prohibir esto por un tiempo. A ver cómo se comporta el sistema. Mira, pero el procurador, perdón, el presidente de la Suprema dijo eso, ¿verdad? Lo que dijo fue muy correcto. Sin embargo, que se sepa, no se ha hecho ninguna investigación a los jueces que autorizaron ese acuerdo con Aníbal González ausente, alegando que a ella la habían citado. Sin embargo... Pero ese hombre le había dado nueve puñaladas. Ella iba a ir a enfrentarse en un tribunal. Y a la otra once. Sin embargo, Uchi, eso es lo que uno cree. Porque acuérdate también que dentro de las cosas que dijo el magistrado, y eso es correcto también, él no puede en el marco de una investigación que se le está haciendo a un juez, seguir con la práctica de suspender al juez hasta tanto concluya la investigación. O sea, él ha dicho, miren, yo no puedo en el marco de yo abrirle una investigación a un magistrado sin yo haber concluido la investigación. Yo suspender en su posición al magistrado. Ojalá se trata de eso. Ojalá, ojalá. Ahora, con relación a este tema, ¿qué es lo que pasa en la República Dominicana? ¿Qué es lo mismo que pasa con lo de los menores? La gente cree que aquí, aumentando la pena... Yo no estoy en contra ni a favor de que se aumente la pena. Eso puede ser parte del debate. Sí. Ahora, yo lo que planteo es que para usted tratar de darle respuesta a una problemática de esa naturaleza, usted tiene que tener una visión integral. Por ejemplo, el caso de los menores o de la menor esta de Santiago. La niña de cuatro años. Una verdadera locura. Ahí tú tienes que ver el entorno. La madre tuvo su primer hijo a los 14 años. Es decir, que le embarazaron a los 13. Cuando tú ves el promedio de los embarazos en la zona rural, ya nosotros tenemos niñas de 10 y 11 años embarazadas. Sí, señor. Y eso aunque tú lo quieras tapar con un dedo, ahí comienza el problema. O sea, a mí me dio... Yo sentí compasión por la madre que... Sí, sí. Pero tú también tienes que entender cuál es el entorno en donde se ha desenvuelto esta persona. Porque tú a la naturaleza no puedes obligarla a que te dé más de lo que ella es capaz de dar. O sea, nosotros como sociedad tenemos que comenzar a abordar los problemas por las causas, no por las consecuencias. ¿Qué hay que revisar el sistema punitivo de los menores? Revisémoslo. Quizá tengamos que volver al sistema anterior, en donde lo que se tomaba en cuenta era el discernimiento. Puede ser. Puede ser. Ahora, ¿eso va a resolver el problema? No. El problema te lo va a resolver tú atacando las causas que están generando esta tragedia, que sin lugar a dudas... Y tú hablabas, por ejemplo, en tu comentario de cómo se promueve aquí el juego. Pues sí. Pero yo te voy a decir una cosa. Cuando se estaban eligiendo los jueces de la Suprema Corte de Justicia, suspendían y ponían en un cuadrito chiquito la elección de los magistrados. Para poner una lotería. En un país en donde los barrios se caracterizan por puntos de droga, colmadones y bancas de apuestos. Y el Estado ha propiciado eso. O sea, un Estado que te propicia esos niveles de desórdenes. Entonces, yo creo que aquí... Y el Listín Diario escribió un artículo hoy de que valdría la pena de ver si real y efectivamente universidades, la academia, la misma fundación que lo citaba Miguel Franjón. ¿Podemos hacer una actividad cerrada a los fines de ver cómo nosotros podemos identificar cosas que puedan contribuir a darle respuesta a esto? Pero de lo contrario, yo veo al Ministerio de la Mujer que sí, que el machismo, eso está muy bien. Pero es que esto envuelve otros componentes que van más allá a lo que puede ser eventualmente la conducta que hemos tenido históricamente nosotros los hombres. Honestamente, no te lo digo. Ahora, no hay duda de que el reto número uno que tiene la justicia dominicana es una dependencia de los políticos. Definitivamente que sí. Por ejemplo, no hay que dar mucho ejemplo, todo el mundo está viendo lo que está pasando, pero Alicia Ortega y Marino Zapete presentan documentos probatorios de actos de corrupción en obras públicas y quien está sometido es el periodista que hizo la denuncia y no hay investigación del caso. Eso está a los ojos de todo el mundo. Entonces, ¿qué tú consideras que se puede hacer? Óyeme, si aquí no hay un cambio, no hay nada que hacer. Pero si hay un cambio, ¿qué hacer? Pero mira, yo estoy positivo porque yo veo que ya en lo que es la campaña, digamos así, ya el tema comienza a salir, ya el tema comienza a salir, por ejemplo, de la necesidad, por ejemplo, de esa independencia a la que todos aspiramos que tenga, por ejemplo, el Ministerio Público. ¿Por qué es que el Ministerio Público aquí es la clave de todo esto? Porque a fin de cuentas, ¿quién es el que instrumenta? ¿O quién es el que pone en movimiento la acción pública? No son los jueces. Los jueces al final conocen lo que se les somete. Claro. ¿Y cómo se lo sometan? Definitivamente. Porque una de las vías de la impunidad es someter un expediente, cojo incompleto, calimocho y torcillo para que se caiga. No, y históricamente parecería, 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 que esa ha sido la tendencia, o sea, de que los casos se caigan. Ahora, yo creo, por ejemplo, aquí se está hablando de la independencia del Ministerio Público. ¿Valdría la pena que nos sentemos todos? Yo vi, por ejemplo, una propuesta que hizo el candidato Luis Abinader, que parecería razonable, pero aquí hay varias cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta y ver cómo deslindamos. Cuando tú hablas del Ministerio Público, tú hablas, yo te diría que el Ministerio Público tiene una estructura desde el punto de vista constitucional que va más allá que la que pueda tener cualquier otro funcionario del Estado. Porque el Ministerio Público, para que tú tengas una idea, me refiero al Procurador General, es el que diseña la política criminal del Estado. O sea, nosotros tenemos un Ministerio Público que es Ministerio de Justicia, Fiscal General, 60 mil cosas diferentes. ¿A la vez? A la vez. Una locura. Yo no sé si nosotros, eventualmente, separamos del Ministerio Público y hacemos una institución independiente, por ejemplo, de persecución, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con el tema de la corrupción, como han hecho otros países. Pero tenemos una Procuraduría Especializada ahí. Sí, pero... Si hablamos de crear... Sí, pero una... Independiente. Pero no es independiente, es una Procuraduría Especializada. No, yo digo, la propuesta... Independiente pudiese ser. Cuestión de que el Procurador siga con él. Porque cada vez que se habla de crear otra institución, también somete miedo. Eso es otra institución dependiente de quién, a quién responde. Independiente. Del presupuesto de dónde es. No, independiente. Pero además, independiente de qué. Porque cuando hablamos de la independencia en la justicia, usualmente el enfoque lo hacemos hacia la clase política, porque es lo más evidente. Pero aquí tenemos respuestas de jueces y de representantes del Ministerio Público a delincuentes. Ahí hemos visto sometimiento a la justicia a jueces por esos casos. Y al empresariado, que también tiene sus jueces y tiene sus fiscales. Entonces, cuando hablamos de independencia, ¿cómo blindamos la justicia dominicana, tanto a nivel del Ministerio Público como de los jueces, para garantizar que las personas que estén ahí sean decentes? Bueno... Y eso no quiere decir que no los haya. Estamos hablando de los que son problemáticos, de los que causan los graves... Y en su mayoría son gente... Pero vale la pena hacer la aclaración porque no todos son iguales. Siempre hay en las instituciones, siempre hay dos o tres traviesos. Eso pasa en todos los países del mundo. Ahora, cuando tú hablas de un fiscal anticorrupción, es ya tú garantizarle la inamovilidad, todo lo que tiene que ver con el perfil de ese funcionario. ¿Por qué es muy difícil tú desvincular a un Procurador General de la República, en cualquier país del mundo, del poder político, por el tema que yo te estoy planteando? O sea, como tiene a su cargo la política criminal, 60 mil cosas diferentes. Por eso yo digo, mira, valdría la pena nosotros analizar, ver, si nosotros podemos crear un órgano totalmente independiente. Por ejemplo, el caso del Perú. ¿Cómo está Perú? Hay un fiscal independiente anticorrupción. En el caso de Colombia, un fiscal independiente anticorrupción. O sea, en los países en donde se ha demostrado que el sistema funciona, son órganos independientes inclusive, hasta del propio Ministerio Público. La prueba es que un expresidente que no quiso enfrentar su responsabilidad ante la justicia, lo que la única salida que tuvo fue pegarse un tiro. No, y otros expresidentes que habiendo salido de sus países, ya están siendo juzgados y fueron dados en extradición. Exacto. Pero ahí cuando tú te vas entonces a la génesis de cómo se diseñó el órgano que tiene que ver con darle respuesta al tema de la corrupción, son instituciones totalmente autónomas. Valdría la pena nosotros analizar eso. Pero claro. Eso es lo que yo creo. Ahora, yo lo que estoy viendo es que cada vez los niveles de conciencia con relación a la necesidad de nosotros tener un órgano independiente en materia de lucha contra la corrupción, yo creo que cada vez son mayores. Y yo creo que la clase política tendrá que pactar. Ojalá que durante este proceso nosotros podamos lograr ese pacto. Que quienes terminen finalmente siendo candidato. La pelotarte en tus manos. Sí, así es. Sí, así es. Tú sabes muy bien que hemos venido trabajando en la propuesta. Bueno, estamos esperando ya que se inscriban todos los que van a participar. Exactamente. Para nosotros conjuntamente con este canal y otras organizaciones dar ese paso. Solamente así es que se logran los cambios. Cuando tú durante estos tránsitos, estos procesos electorales, durante los mismos, la gente hace el compromiso de que quien llegue ahí dé ese paso. Así fue como se logró el 4%. Mira, por ejemplo, nosotros tenemos una distorsión en todo lo que tiene que ver con la persecución. Ahora el caso de César el abusador y todas estas cosas. Yo siempre he tenido una visión crítica. Yo no. La fundación. Desde su fundación. Porque nosotros, nuestros organismos de persecución andan dispersos. Muchos de ellos. Uno anda por un lado, el otro anda por el otro lado. Por ejemplo, la DNCD. Institución que yo respeto, que yo no tengo ningún concepto, ningún prejuicio. Ese no es el caso. La crítica de nosotros ha sido de que ese es un órgano que está adscrito al Ministerio de la Presidencia. La DEA en los Estados Unidos, que sería el órgano similar a la DNCD aquí, está adscrito al Ministerio Público, el Procurador General. ¿Qué diablo hace la DNCD adscrita al Ministerio de la Presidencia? ¿Qué tiene que ver el Ministro de la Presidencia con la investigación y la persecución del narcotráfico? Yo te pregunto. En un país donde el presidente recibe al narcotraficante en su despacho y se retrata con ellos. Digo, no estoy hablando de todos, pero ha sucedido. Pero ha pasado, por ejemplo, Arturo del Fuente, expusieron al presidente Fernández a que fuera a la inauguración de su edificio. ¿Y fue? O sea, ¿dónde estaban los organismos de inteligencia de este país? Los que reciben... ¿Dónde estaba la bendita DNCD? Entonces, a eso es que me refiero. Yo creo que aquí, para que reale efectivamente la persecución y la investigación, valga la pena. Nosotros tenemos que poner sobre la mesa estos temas. Por ejemplo, el fiscal electoral, ahora, que es una fiscalía especializada también. ¿Qué nosotros hemos hecho como fundación? Nosotros trajimos al fiscal electoral más emblemático del continente. ¿Quién? Héctor Díaz, de México. Que le tocó él ser el fiscal en uno de los procesos más complicados, que fueron las últimas elecciones en México. ¿Dónde ganó Obrador? Sí, López Obrador. Y nosotros nos juntamos con el Procurador General y con el Presidente del Tribunal Superior Electoral. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, hemos diseñado un programa de capacitación a los fiscales. Esas son las cosas. A los fines de que ellos sepan cuál va a ser el rol que ellos van a jugar ahí. Ahora, todo eso queda en nada si la cabeza tiene intereses políticos y está dedicada a defender... Sí, pero existe lo que se llama la voluntad. Y yo creo que en esta ocasión, yo creo que eso es lo que tendrá que primar. Si real y efectivamente queremos que esto salga bien. ¿Tú sabes qué sería bueno, como una primera medida, poner un call center ese día en la Procuraduría? Para todo aquel que vea que están comprando cédulas, lo denuncie. Eso pudiese ser. Pero fíjate tú, ¿qué tú crees? Bueno, vamos a ver. Es decir, tenemos un procurador con una cachucha morada. Pero vamos a ver, vamos a ser optimistas. Yo creo que de lo que se trata es, teniendo las herramientas, ponerla a funcionar. Y yo creo que nosotros como sociedad, eso es lo que tenemos que tratar de empujar para que realmente pase. Con una cachucha morada en un régimen que parece tener temor de no seguir en el poder. Entonces, la verdad que a la sociedad dominicana le hace falta gobiernos que no teman dejar de ser gobierno. Muchas gracias. Los desprendimientos son dolorosos. Bueno, gracias a Servio Tulio. Ya yo iba a decir Julio Amado. Es que lo tenemos en la cabeza todos. Pero él va muy bien, gracias a Dios. Un abrazo a Julio Amado. Gracias a Servio Tulio por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación de cada día también. Y ya ustedes saben que tienen una invitación para mañana a las seis. Aquí los esperamos. Gracias. Gracias. Esto". ¡Gracias!